Seguimos trabajando con el proyecto Navidad es hoy y en esta oportunidad tenemos aquí a un señor que nos podemos encontrar gracias a que cada fin de semana nosotros nos olvidamos de que nos viene a pedir una ayuda aquí al lugar donde nosotros trabajamos y entonces aprovechamos la oportunidad porque ya lo teníamos visto de que pudiera ser el beneficiado de este proyecto con una canasta una canasta navideña entonces ya hicimos los contactos con él ya le le pedimos de que viniera a entrar aquí para poderle hacer la entrega de sus víveres como es su nombre mi hermano? Miguel Ángel Día Loco. Don Miguel Ángel? Miguel Ángel Día Loco. Cuantos años tiene usted Don Miguel? 84 años. Don Miguel de 84 años. Don Miguel vive en un barrio que se llama Santa Clara. Santa Clara que esta ubicado. En las cuatro esquinas. En las cuatro esquinas. 150 barras. Arriba. Arriba. Entonces le vamos a hacer la entrega ya lo habíamos explicado a él. De un aliviar de navideño que esta miren. Estaba salvaje. Que Dios me bendiga. Arriba. Lindísimo. Que los hermanos lo manden a todos. Que Dios me bendiga. Que Dios me bendiga a todos los hermanos. Que Dios me bendiga. Él es muy bueno con nosotros. Muchos los quieren. Claro que sí. Que el Señor los bendiga a todos. Y a los hermanos que nos mandaron esa salida de comida. Señor, que el Señor los bendiga a todos. Bueno, tienen la bendición y el agradecimiento. Los señores estos que trabajan duro para mandar este sentadito a los señores más necesitados de aquí. Y aquí de esta zona de Carazo. Y nosotros pues vamos a seguir trabajando. Ya don Miguel ya miró todo. Ahorita que le estábamos poniendo todos los paquetes que le vamos a dar. Que va a tener para comer tranquilo. Pero además de eso, como él vive en las esquinas. En un barrio para allá buscando San Marcos. Y ahorita viene un taxi. Un taxi que se le va a dar como parte del paquete. Ya hablamos con un taxi que ya está contratado. Que ya debe estar parqueado ahí al otro lado de la calle. Y miren que nosotros le vamos a mandar. Lo vamos a mandar sentado. O sea, que vaya directo. Un taxi con el que ya hemos trabajado nosotros en años anteriores. Así que don Miguel. Este es su regalo navideño. Muchísimas gracias por su donación. Y seguiremos trabajando el día de hoy. Siempre con el proyecto Navidades Hoy. Que Dios me lo ayude. Señor. Y a todos los hermanos que nos mandaron a Dios. A comer aquí. Claro que sí. Ahora sí va a comer rico. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!